Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia Una muchacha muy linda, muy rica y de buena familia La rubia solo quería salir tenudo de su padre Y el moreno se creía que ya no amaba más que a nadie Pero el día de la boda llegaron los invitados Y el moreno se creía que iba a comer mire de blanco Y el moreno se creía que iba a comer mire de blanco Cuando llegan al hotel, allá lo estaba esperando Un novio que ya tenía y matando al negro pa'l trabajo Un novio que ya tenía y matando al negro pa'l trabajo Y el moreno está que quiere pelear 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 Ese moreno quiere beber, pero beber, pero beber El moreno está que quiere pelear Ese moreno quiere beber, pero beber, pero beber El moreno está que quiere pelear Ese moreno está que quiere pelear El moreno está que quiere pelear Cuidado que está rompe el hocico El moreno está que quiere pelear El moreno está que quiere pelear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!